Te ha dicho que te se ha cortado Me he metido a 20€ y no se que costarme Esperos de al siguiente pase Esperos de al siguiente pase cabeza Tengo 3.150 monedas Es que lo cago en vez de meterme perra Me espero al pase y me compro el Black FLS directamente Este es el siguiente pase Me compro el Black FLS Que le van a meter? Esta puede echar a la de los porros Si pero vale 3.000 Te compro el siguiente pase Te da 1.200 fichas por hacer este altero Y ya tiene 3.000 y la que tenia antes Y te lo pilla Y te compra las dos cosas El pase se hace fácil En cuanto tiempo lo hicimos en una semana? En una semana? En una semana? Lo que me digais? Que querias hacer? Aquí o aquí? Si Mira para su nojo Yo puedo la tarjeta A bajo, a bajo Si lo hayas quedado a bajo Voy a alguien que te voy a apurar todo esto Si, claro Mientras que los a bajo lo tengan cubierto Si quieres poner los bajo arriba O uno va arriba O uno va arriba Como para la gana Oye la nuclear esta en la caja esta Ahí es como el rojo A ver si la va a quedar la mano A ver si la va a quedar la mano Kevin Monta corre 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 Oh hermano Irse Irse Dale, dale Corre Yo te cubro Te cubrí coño Anda Youtube Son mas malas Son mas malas Son mas malas con puñalas Hostia Corre, corre, corre para dentro No lo vemos No rompe Son mas malas Estamos ¿Estos muertos? Yo que no he llegado hermano Es que no hay nadie loco Es que tiene que haber alguien por huevo si no nos ha disparado antes Estan viniendo El bando Olo tumbao Por aqui por aqui Y ya tiro ataque Aqui tengo ya 2 Me ha rematado Dos, tres muertos Falta uno no? Si no lo acabo de ir Yo tampoco Ahora has mirado al agua Acá arriba hay gente Donde he marcado Vale No tengo que ser Yo no mas No te vengo de esa No me dicen Tengo que ser Tengo que ser Vale No me quiero Tengo un ataque o baraco Un UAV, vamos acá para otro lado ¡Eh! Tío de puto hermano, me quiero acabar uno, ¿eh? Por muerto Están ahí, que viendome las cosas, me ha quitado tu alarma, ¿sabes por eso? ¿No estás? ¿No estás? Me disparan desde la casa verde Tira ataque para los cañones No puedo, no puedo Me han tirado ellos a ataque, tío ¡Epa control! Arriba no hay nadie en el control Y yo desde la otra punta me dejando los kilotazos, ¿sabes? ¡Chupapolla, eh, chup! ¡Tiene ahí no hay rango, prueba acá! Un tiro, tío Ah, un puto tiro, tío Ha tenido que venir el amiguito, el amiguito a echarle una mano Que corral me da la peña el siguiente Viene el amiguito, me voy a ahogar con ellos Me quedaba un segundo, Rao, pero... ¡Wow! Hay mucho pendiente ¡ipers! Clicked by me! ¡Hey! ¡Puerta, puerta, Rao! No me voy a dejar cuidar mis cofos, dí ¡Tripeta marcado! ¡Requestar a cause, ayer, 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 ayer! This is Phoenix 2, re-control on the target, strike and bounce Aquí conmigo Ya, ya, tío, siempre se quedan a un tiro en notas, o qué? No puedes pasar por mí No fallan, tío, tío ¡No de puta! Aguantá, aguantá, no voy a ir, no voy a ir Aguantarte No voy a ir, no voy a ir, no voy a ir Subrime si puedo abrir las armas, rojo Aquí conmigo, tío Joder, la que he matado Trago un zoom muerto Completing flamenco Pa' atrás, pa' atrás, no, no, pa' atrás, pa' atrás Si uno, está así Uno tumbado, uno tocado y el otro no se ya ni como estaba Dijo de puta Ahí vamos, ahí vamos Qué buena El cara estaba de pistola ¿Cambio ahí? Hay dos, hay dos, hay dos Está aquí, está aquí Yoma, todos muertos Puto faro, venimos a ver Cuidado del faro ahí Están campeando desde el faro, ¿no? Todos los muertos, la arma lo llevan Para ti La están compartiendo conme Madre mía Que nota ish Puto toda la mierda que llevan Que nota, vamos ver Que nota, vamos ver Gas is closing in Time to go to the front, kill them all Squad made it to the safe zone At the side of the front It's too much I can't wait Can't wait, can't wait To the left, please It's yours You're yours He's left 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 Se entregui a la tienda, pero vamos acá Arriba uno tumbado La ñima Gua por detrás tío Tío lo veo a un tóker que te va a trapar Campero eres, colega Zumbado, picha Vámonos, intenta a arriba La tienda, loco Ahí entra ahí, tío Ahí entra en todo lado, tío Tenía para revivirnos a todo lado Que hay gente en todo lado No, 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 no No me lo va a abrir Mío, 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 mío No, no, no Te puedo ir al lado, al lado que no hay No, no Primary objective complete All targets eliminated Resurgence has closed Open, open, open No pasa nada, muy buena, muy buena No pasa nada, sí No, no El